Sin decir una sola palabra pero con rostro serio, Lionel Messi abandonaba el campo de juego tras quedar eliminado con el Inter de Miami. Messi tuvo participación directa en los dos goles de su equipo, en el primero remataba para que el portero de rebote y Matías Roja marque el gol, el segundo tanto lo hizo el mismo Messi de cabeza. Un gol no muy habitual en Messi pero que provocaba la bronca de Leo Campani Suárez con el portero Brad Guzán que finalmente fue la figura de la eliminatoria. El guardameta de la Atlanta United quien ya anunció su retiro con 40 años fue la clave para eliminar al mejor equipo hasta ahora de la MLS. El Inter de Miami venía de hacer una gran temporada siendo campeón de su conferencia e incluso batiendo récord de puntos, sin embargo poco le sirvió esto para los encuentros de eliminatoria directa donde quedan eliminados en octavos de final contra la Atlanta United. Equipo que casi no clasifica a los play-offs. La reacción de Messi lo decía todo y es que el Inter queda eliminado por una insólita jugada donde todos los jugadores del Miami reclamaban que paren el balón porque había un jugador en el setpet y la Atlanta no dejó de atacar y con un cabezazo manda al Inter de Miami a casa. Por ahora el título de la MLS se le sigue resistiendo al Inter de Miami y nos ha dejado esta imagen de Messi con rostro serio rumbo al vestuario tras quedar eliminado con su equipo.